Ahí está el grupo Show La Fiesta Mi vida se me ha ido si no estoy contigo Siento la nostalgia y el dolor yo mismo me castigo Siento pasión que brota en un manantial de amores Prueba tan solo una gota para poder decir que vivo Por mis susurros que matan, por una caricia que agotan Por una mañana distinta, por todas las noches que asombra Por el día en que naciste y las veces que te nombra Yo vivo Sé que por capricho de la vida ya no estás conmigo Contigo era rey y yo soy un mendigo Que cumplió su condena, que cumplió su castigo El tiempo que perdí ya no lo recupero Todo lo que pasó ya no tiene remedio Y desde hoy para ti y por siempre Por mis susurros que matan, por una caricia que agotan Por una mañana distinta, por todas las noches que asombra Por el día en que naciste y las veces que te nombra Fiesta Siento que la vida se me ha ido si no estoy contigo Siento la nostalgia y el dolor yo mismo me castigo Siento pasión que brota en un manantial de amores Prueba tan solo una gota para poder decir que vivo Por mis susurros que matan, por una caricia que no se esconde Yo vivo pronunciando tu nombre para poder decir que vivo Si tú sientes que yo voy vivo Te lavaro caminando contigo Y es que a veces distraído Me olvido de que estoy vivo Sábado alegre Me olvido de que estoy vivo Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na 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 Si el mundo se me hace pequeño, pues yo lo comparto contigo Muchas cosas más que solo valen la pena Si las tengo contigo y por eso vivo yo